Pues a mí me han parecido súper bien, súper bonito, mala alfombra, y ahorita esperando la procesión para que pase por acá. Disfrutando bastante, la verdad. Sí, y disfrutando en familia. No, al contrario, veo menos peligresía. Creo que como yo nacía en San Salvador, pero vivía aquí toda mi infancia, igual nosotros apoyamos un montón las alfombras, y hoy hay menos alfombras que antes. Entonces, creo que ha disminuido un poco el fervor católico. Se deberían sumar más personas. Exacto, exacto. La verdad es que esto es una misión. Pueden ver que la alfombra lleva más de 57 años que la hacen. Igual antes hacían en muchas esquinas, y usted podía ver un montón de alfombras, y ahora bien pocas. Nosotros igual estábamos observando de ver más, pero lastimosamente. No, la verdad que es voluntad, y es que nos falta un poco de voluntad, y nuestros valores se han perdido un montón. Entonces, creo que antes era como que decían, ok, ya a tal hora vamos a empezar a hacer las alfombras. Todos pedían colaboración desde un año antes para poder comprar la sal y las pinturas para poder llevarse a desarrollo a cabo las alfombras. Y aparte había muchas donaciones por fuera del país, y se ha perdido quizás un poco. Y a la juventud es como que ahora y le hablas y venir a hacer acercamiento a algo de la iglesia, ya muchos mejor huyen, como dicen, ya no tienen responsabilidad. ¿Qué lugares te vayan a visitar? El puerto, fuimos a las playitas, y después fuimos a... El jauey, el tamarindo... El jauey, el tamarindo, sí, precioso. No tengo palabras para describirlo, porque es la primera vez que vengo hasta el Golfo, y aquí al pueblo, y me ha gustado. Y si le estoy diciendo que me quiero quedar, ya no moverme, porque soy fan de los mariscos, y todo me ha parecido súper rico, la comida también. La cultura también de aquí del pueblo, yo pensé que iba a ser algo diferente, pero todo el mundo son muy respetuosos, todos te hablan, no te faltan el respeto, y esperemos que no pierdan esa costumbre tampoco.